Ahora que el pueblo venezolano está cobrando sus aguinaldos, ya los cobró en el día de hoy alguna de las instituciones, bueno, ellos pretenden vendérselo a los venezolanos en este momento en 59.900. Estamos hablando de un incremento de más de 26.000 bolívares. Es casi el 100% del aumento del producto solamente en este rubro. Aquí estamos viendo un delito de usura, un excesivo alza de precios sin ninguna justificación. Nosotros queremos informarle que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos a establecer una medida contra el DACA a nivel nacional para fijar precios justos. Precios justos que va a establecer el Estado venezolano de acuerdo a un parámetro lógico, no ilógico como este que está acá. Esta tienda incrementó los precios de la existencia. Y el artículo 47 de la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios prohíbe hacer incrementos de los productos que están en existencia. Nosotros hemos tomado una medida para obligarlos a vender al precio que tenían al 1 de octubre, que es el precio que nosotros constatamos que están las existencias de todos estos productos. Esta medida lo hacemos con la intención de proteger el salario, de proteger el salario de todos los venezolanos y las venezolanas, ya que no podemos permitir que los aguinaldos que ya se están comenzando a cancelar y las utilidades de todos nosotros se pierdan, se han devorado por los incrementos injustificados de precios en los productos. Esta misma lavadora que cuesta 4.564, que es del mismo lote comprada en febrero, que en mayo la vendieron en 24.000, ustedes pueden ver cómo poco a poco la fueron vendiendo más caro, y cuando llegamos, ya en noviembre, 7 de noviembre, vean cómo pasó, a costar 47.400, ha llegado a su precio de 47.610. Ustedes saben que estamos en una zona franca, ¿verdad? Aquí en principio no se debería pagar el IVA, y si ustedes están inscritos en Corpo Tulipa, no deberían. DACA está inscrita en Corpo Tulipa y le cobra IVA a la gente. O sea, hay un delito también que están cometiendo el señal. La investigación que estamos arrancando en Barquisimeto con esa misma empresa DACA señala que ellos, como DACA, no piden directamente a Cadivi recursos, sino que crean una cantidad de empresas con otros nombres. Los recursos a Cadivi, ellos con esos nombres de esas empresas importan los artefactos y esas empresas se las venden a DACA, pero las empresas son igualmente de los mismos dueños. Fue fácil de confirmar esto porque cuando se revisaron las direcciones fiscales de las empresas que ellos tienen registradas para importar, son apartamentos que pertenecen a ellos, o casas privadas, no son realmente empresas, sino simplemente es un nombre en un maletín, y ellos con eso importan. Y en DACA le compra a ellos mismos con otro nombre a precios exorbitantes y eso con eso ellos justifican que están vendiendo muy caro. Entonces, indudablemente, están cometiendo una cantidad de ilícitos que presumimos en la investigación y que estamos presentando al Ministerio Público para las respectivas acciones judiciales que caben. Como ya lo mencionaba, estábamos en los dos caminos, en la tienda JBG. Usted hacía referencia al caso de DACA el día de ayer y específicamente a una lavadora secadora llamada comúnmente Morocha. Nos encontramos justamente con esta lavadora. Este es el modelo al que usted hacía referencia. Este modelo aquí lo tenemos y podemos observar también la misma variación de los precios. Un aumento del 1.000% también desde el mes de marzo. El 31 de marzo costaba 24.322 bolívares. El 31 de julio del 2013, esta misma lavadora secadora costaba 38.986. El 7 de octubre, esta misma lavadora, el mismo modelo, 43.665. A principios de noviembre, esta lavadora costó 66.000. Esta lavadora, el día de ayer, costaba 66.000. Después del procedimiento que se realizó en DACA, el día de ayer en la noche cambiaron los precios. Aquí se puede observar que la fecha es 9.11 del 2013. Es decir, desde la madrugada cambiaron los precios de los productos. Caribe le dio las divisas, divisa oficial, 6.30, cuesta en realidad 3.704 bolívares. Hoy, 9 de noviembre, la estaban vendiendo en 54.000 bolívares. Es la inflación que es producto de la usura. Nosotros venimos acá por denuncia presentada por el pueblo a través del 0800. Infeccionamos irregularidades. Sobreprecio escandaloso, mi comandante jefe. De manera general podemos indicar que el sobreprecio alcanzaba hasta un 50%. Nosotros ya hemos notificado al Ministerio Público la presunción de la comisión de un delito de usura que ya está en conocimiento y van a ser sometidos y puestos a la orden de la ley las personas que administraban y específicamente los dueños. Juegos de ollas, que es lo que normalmente las amas de casa compran en esta época decembrina. Miren, aquí la tenían 1.794 bolívares. Bueno, hoy vinieron, ahí está el pueblo allá afuera, está aquí adentro para comprarla en 897 bolívares. Una máquina de coser tan necesaria para el pueblo venezolano, para las amas de casa, la tenían en 7.459 bolívares. Hoy la pueden tener en 3.729,50 bolívares. Garantizamos al pueblo venezolano que nosotros estaremos supervisando todas estas cadenas de distribución de electrodomésticos para proteger el salario del todo venezolano. Estamos aquí en esta tienda General Import. Hemos encontrado que hay un incremento de precios en juguetes en existencia. Por ejemplo, yo quiero mostrar a las cámaras, ¿verdad? Este es un juguete que está desde el año 2011 y es de la misma existencia porque ya que señala el mismo número de facturas de entrada y ha pasado de 549 a 949. Hemos detectado que, como en otros lugares, han incrementado el precio de las existencias. Está prohibido en la ley del INDEPAVE. En el artículo 47 de la ley está totalmente prohibido incrementar el precio de las existencias de los productos. Se reunió la ministra Delcy Rodríguez y el presidente de CONATEL con los dueños de las firmas de las firmas de las empresas de tucarro.com, tumoto.com, tuinmueble.com y eluniversal.com. Y la otra es mercadolibre.com. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Bueno, allí nosotros le leímos clarita la cartilla. Y ellos se han comprometido a rectificar y dejar de especular con el dólar y con los precios de los productos. No sé si Delcy, compañera, tú nos puedes aportar algunos datos de esa reunión, cuáles fueron nuestras exigencias y qué va a pasar ahora. Exacto, presidente. Muchísimas gracias. Estas empresas se comprometieron a publicar en lo que tiene que ver con la venta de carros, carros que tengan una antigüedad de dos años. Es decir, carros recién salidos de la automotriz no pueden ser anunciados en estas páginas. Por otro lado, deben presentar el vendedor, el título de propiedad, el nombre de la persona y un número de teléfono. Ese mismo vendedor, a su vez, no puede volver a vender un carro sino transcurrido tres meses. Además, los carros deben tener un kilometraje de 10.000 kilómetros, presidente. Esto con el objetivo de evitar la especulación que se da con muchas personas que venden más de un automóvil o en el caso de las motos, que se les dio un kilometraje de 1.000 kilómetros y una antigüedad de un año después de salida de la planta. De tal forma que son todas medidas fueron aceptadas por estas empresas comprometidas con la protección directamente del pueblo, presidente.